Hola amigos aquí les traigo la película de Apple 2016 en RIP de 720p, español latino. La película pesa 1.26 GB y está dividido en dos partes la primera parte pesa 720 MB y la segunda parte pesa 572 MB. Lo primero que hacemos es ingresar al link que dejaré en la descripción del video. Esperamos a que pasen los 5 segundos y le damos clic en saltar publicidad. Resolvemos el captcha y luego le damos clic a submit. Hacemos clic en el primer link, resolvemos el captcha, esperamos que pasen los 3 segundos y luego le damos clic en headlink. ¡Suscríbete al canal! Hacemos clic en descargar con el navegador, y empezará la descarga. Después que termine la descarga descargamos la segunda parte, yo lo cancelaré la descarga porque ya lo he descargado. Una vez terminada la descarga procederemos a descomprimir. Hacemos clic derecho en el archivo y extraer aquí, ingresamos la contraseña, y hacemos clic en aceptar. La contraseña lo dejaré en la descripción del video. Y listo, ya tenemos la películas de Apple 2016 en español latino, espero que les guste y hasta otra oportunidad, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.